Una forma de tener a mano las páginas web que visitamos con mayor frecuencia, de una manera muy rápida, es añadirlas como favoritos a la pantalla de inicio. Para ello, le damos a este botón, lo añadimos a la pantalla de inicio, nos pedirá un nombre que tenemos que poner que a nosotros nos interese recordar, y queda añadido directamente a la pantalla en nuestro escritorio, de tal manera que pulsando sobre el icono directamente nos llevaría a esta página. Así podemos tener diferentes páginas de diferentes categorías ordenadas con un acceso muy rápido desde el escritorio.